La eliminatoria de la Copa del Mundo, Maradona está buscando a Pascuoli, acompaña a Gareca, hay obstrucción y estiro libre para el equipo argentino. Junto al primer palo César Baena, ubicando la barrera. Maradona, sube Oscar Garré, hay gritos de Gareca, conversan dos zurdos, Maradona y Ponce, se acerca otro zurdo, Daniel Pasarela, más atrás, está Borruchaga. Seis, venezolanos en la barrera, Borruchaga por arriba, Maradona, Pasarela, viene buscando Oscar Garré. No le gustó a Diego en el envío, porque la barrera venezolana se vino muy encima, Pasarela estaba abierto sobre la izquierda, le pegó, pero era una muralla de jugadores venezolanos que interrumpieron el remate del ex jugador de River Plate. Allí intentaba Maradona y cortaba a Azdrúbal Sánchez. Allí está Oscar Garré con Maradona en la marca, el once, Carrero. Sigue Diego, hay infracción y tiro libre para el equipo argentino que está atacando desde el primer momento. Se van a ubicar, como siempre, para ejecutar desde este sector, Ponce y Burruchaga. Subió Enzo Trocero. También está Daniel Pasarela. Ya llega al centro de Ponce, Gareca. El envío de Ponce. La pelota del jugador de Estudiantes de la Plata que llega sobre el primer plano del arquero venezolano. El toque de Gareca y la pelota queda en la base del poste, salvándose el conjunto local. El partido está cero a cero. Le recuerdo que quien es local es Venezuela. Allí se la estaba llevando a Costa, apuraba Maradona. Allí la tiene Burruchaga, la argentina buscando el primero. Burruchaga. Hay mano intencional y nuevo tiro libre para el equipo que dirige Bilardo que ataca permanentemente. Hay una actitud ofensiva del equipo argentino que obligó a Venezuela a retrasarse. Burruchaga muy cerca de Maradona. Es una posibilidad de juntar buen fútbol en el equipo de Bilardo. Otra vez, Burruchaga y Maradona en este tiro libre ruso, ubicado en el arrugue de la barrera. Ahí va Diego Maradona. Gol argentino. El emperador Diego Maradona en dos. Dice, por el grupo uno, Maradona Argentina como visitante. Uno, Venezuela, cero. Uno, esta vez la barrera respetó la distancia. Fue Diego con las mismas ganas de siempre. Quizás no entrándole tan bien a la pelota con tanta potencia. Un archero que se arroja. La pelota que le pica se le va por encima del cuerpo. Y la Argentina está ganando uno a cero. Lo había buscado el conjunto nacional desde el primer instante. Presionando en la mitad de la cancha. Y llegando con una pelota quieta, aprovechándola, Diego Maradona. Por supuesto, con el acompañamiento de un arquero que reaccionó mal y que permitió que esa pelota se le metiera. El remate no era muy potente de Diego Maradona. Gracias, Arauco. Al lateral para el equipo argentino. El ingreso, Néstor Clausen. Pasarela. 30.000 espectadores viendo el triunfo argentino en el Estadio Pueblo Nuevo. En el estado de Táchira. En San Cristóbal, capital de fútbol en Venezuela. Ruso Ponce. Intentaba buscar a Pasculi. El que domina es el volante Gerardo Méndez. Allí la recuperaba Pedro Rochaga. Perdía Pasculi la tiene Sánchez Torres. Allí está el número 10, Bernardo Añor. Añor. Otra vez con Méndez. Añor. Añor. Filió. 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 Forzado el guardaballa argentino ante un remate que sorprendió del jugador venezolano. Con la mano muy elevada tirándola por arriba del travesaño. Le pega desde la punta derecha el número 7. Se denió. Se denió. Cabeceaba. Acosta. Y otra vez. Filió. Mientras ustedes observaban la repetición. Filió salvó al arco argentino otra vez. Sobre su parante derecho mandó la pelota al córner. Se despertó Venezuela. Primero con aquel remate de media distancia. Y después con este cabezazo que convierte en la filiol en la figura. Dentro del cuarto de círculo le dice el árbitro cardelino a Sedeño que ubique la pelota. Sedeño. Ricardo Gareca. Ahí lateral para Venezuela. Fueron dos situaciones de real peligro para la valla de Filiol. Mientras ustedes observaban la repetición de aquella pelota que Filiol sacó por encima del travesaño. Vino el tiro de esquina. El cabezazo. Y Filiol arrojándose sobre la derecha. Salvó al conjunto nacional. Había buscado Campos. Está intentando. Sedeño. Llega Sánchez. Antes en el cierre estaba Oscar Gareca. Pascule. Marca Acosta. Allí está Ponce. Robaba. Añor. 1 a 0. Está ganando la Argentina con gol de Maradona. Campos. Marcador lateral izquierdo. Lo perseguía Ricardo Gareca. Acosta. Sánchez. Torres. Sánchez. Baja marcando desde atrás. Pedro Pablo Pascule. Torres. Es el marcador lateral derecho. Rebota en Pascule. Canal 9 transmitiendo desde Venezuela el primer partido por el grupo número 1. Eliminatorio del Campeonato Mundial de Fútbol. A costa. Gareca. Torres. Carrero. Ponce. Gareca. Sánchez. Desde atrás. Marcaba por Luchaga. Pascule. Hay falta. Tiro libre para la Argentina. Fernando Niembro. Venezuela ataca con dos hombres. Febles. Febles ahora por la derecha. Añor por la izquierda. Argentina mantiene cuatro en el fondo. Garré como marcador de punta. Izquierdo. Clausen por la derecha. Pasarela. Más retrasado. Libre en el fondo. Y Trocero. Que sale a encimar. Le rotan. Febles y Añor. Y no tiene una marca fija por ahora en su trocero. Daniel Pasarela. Oscar Garré. El que marca es Méndez. El número ocho. Sigue el zurdo. Garré. La pelota se había ido. Corresponde. Lateral. En la derecha de la defensa venezolana para el equipo local. Miguel Ruso. El volante más retrasado. El de mayor marca en el equipo argentino. Intenta ubicar en la cancha a William Méndez. Que es el creador de este equipo venezolano. Pero Méndez se tira muy atrás. Casi a una posición de volante. Retrasado. Para alcanzarse con la pelota. Sobre la derecha. Ruso está sobre la derecha de su equipo. Están muy distanciados entonces. Uno a cero. Gana la Argentina. Borruchaga no intentaba. No podía Pascuri. Tampoco Ruso. Hay falta sobre Sedenio. Y tiro libre para el equipo que dirige Walter Roque. Campos. Se va Campos. Pero no había dado la orden. El uruguayo Cardellino. Colaboran con él. Filippi Hidarrosa. Aquí está Campos. Marca Gareca. Ganó Ricardo. Añor. Añor. Simonelli. Allí se viene otra vez Sedenio. Con él está Ruso. Más atrás está Clausen. Campos. Pasarela. Acosta. Marca Burruchaga. Clausen. Gareca. Clausen. Acosta. Pasarela. Pasarela. Pide hermano de Torres. Torre. Gol. Gol. De Venezuela. Antonio Torres. En nueve. El partido ahora está. Venezuela uno. La Argentina uno. Un golazo. Un golazo. Un golazo de Venezuela. Marcado por Torres. El marcador de punta. Un hombre que le pega con mucha fuerza a la pelota. Esos eran los antecedentes que nos habían entregado. Después de haber cortado Pasarela. La pelota fue a los pies de Torres. La clavó en un ángulo. Un violentísimo remate. Del marcador lateral derecho. Adelantado de Venezuela. Que pone el partido uno a uno. Tras el intento ofensivo del equipo nacional. Se había retrasado la selección de Bilardo. Entregando la iniciativa. Trocero lo busca Agarré. Rechazaba a Torres. Busca a Sánchez. Otra vez Torres. Sánchez. Hay lateral para el equipo argentino. En el ingreso Oscar Garré. El aliento ahora baja desde las plateas y desde las tribunas para el seleccionado local. Trocero Maradona con él. Marcándolo Carrero. Maradona la tiene. Busca en el área venezolana. Pasculi. Gareca. Sube Daniel Pasarela. Llega también Ruso. Lo propio hace Garré. Arriba Maradona. Borruchaga por arriba. Ponce. Garre. Buscaba a Gareca. Torres. Trocero. Pasarela. 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 Hay infracción del número 4, Simonelli, libero de Venezuela. Pasarela. Pasarela recibió de trocero. Maradona, Ruso, picó Gareca por la derecha El arquero Baera, cubierto por Pedro Acosta Baena alto, fuerte y lejos Cubre Trocero Y un arquero que se la da a otro arquero Mucho se especuló aquí en Venezuela sobre quién iba a ser el marcador de Diego Maradona En algún momento se pensó en Sánchez Quizá el hombre de más marca de este equipo venezolano En definitiva se decidió Walter Roque, aquel que jugaba en Atlanta Y lo puso a Carrero, quien es el que sigue a Diego Maradona Aquí está Klausen, Klausen ¡Va a pulir! ¡Saque de arco! Bueno el intento de Pasculli En un campo que desde aquí arriba, y quizá por televisión, se observa poblado de verde Muy desparejo en su base, muy ondulado Pasculli pudo tomar con fuerza esa pelota para rematar de media distancia Probando de una manera distinta el equipo argentino Le pega Pedro Acosta Aquí se estaba preparando Sánchez Pasarela Ponce Burruchaga Garre Garre Acompaña a Daneca Ahí está Ricardo Maradona por adentro Se cerró Pasculli Diego Garre ¡Vaena! 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 Feble A Neor le ganó Klausen Burruchaga El que marca Sánchez Gareca Gareca que se la dejaba Maradona Maradona que se la dejaba Gareca Acosta Simonelli Perdón Era Carrero Aquí Sedenio Ruso Burruchaga Gareca Paculli Burruchaga Torres Feble Ahí Mano Tiro libre Para el equipo argentino Va muy de punta Diego Maradona En la mitad de la cancha Ruso Ponce Y un poco más adelantado Jorge Burruchaga Llegando a los 15 minutos Del primer tiempo del partido Uno a uno Ponce No puede Pasculli Ponce Gareca Ponce Gareca Allí está Pasculli Baena Y algunos están pidiendo penal Buena la combinación del equipo argentino Tocando Buscándose Tratando de llegar asociado Ponce Sánchez Torres Gareca Gareca Ponce Baena Con gol de Diego Armando Maradona A los dos minutos del primer tiempo Y Antonio Torres A los nueve Uno a uno está el partido Burruchaga Acosta Añor Campos Pasarela Pasarela Ruso Aimano del número 10 Añor Acomoda para el tiro libre Klausen Ruso Maradona 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 Ruso Burruchaga Sedenio Carrero Añor 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 Trocero Los dos Pide Añor Pide Añor Que está esperando como último hombre Se prepara Trocero No puede Burruchaga Otra vez Campos Mendes Marca Klausen Infracción Y tiro libre para Venezuela Sube buscando el área argentina El capitán Pedro Acosta También se proyecta Antonio Torres Autor del gol del empate Le va a pegar Campos El partido Uno a uno Burruchaga Que no guarda la distancia reglamentaria Y Campos Que le pide Al señor Cardelino Que cambie la pelota Indicaciones De Filiol En el arco argentino Se acercaba Pedro Feble El número nueve Para hablar con quien va a pegarle Carlos Campos Se va ahora hacia adentro Sedenio Campos Gareca Sedenio Ahí cerca de arco Bien parado Para buscar ese rebote El jugador venezolano En la medialuna Gareca la puso allí Le pegó apresurado Intentando superar La barrera de hombres que había Argentinos y venezolanos Sedenio Que quiso sorprender por arriba Piliol Se le fue Se le fue alta La pelota al jugador venezolano La salida es con Daniel Basarella Miguel Ruso Aquí está Daniel Ponce Burruchaga Ponce Maradona Tras el carrero Sigue Diego Llega Gareca Allí está Burruchaga Vamos Vamos Burruchaga Ahí lo que se comió Qué buena posibilidad Para el equipo argentino Una aparición de Diego Maradona Por la izquierda Burruchaga Que tiene tiempo Para dominar la pelota Y para pegarle Allí está Diego El envío Ricardo Gareca Burruchaga La domina Y cuando pica Remata violentamente De derecha Burruchaga Lo busca Gareca Buscando Gareca 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 Y una nueva posibilidad Para el equipo nacional Insistimos Cuando se calma En el ritmo El partido Cuando no responde Ataque por ataque El conjunto venezolano Cuando hay más tiempo Y más espacio Para tratar la pelota En el conjunto nacional Se crean situaciones Como las dos Observadas por ustedes Primero la de Burruchaga Y después la de Ricardo Gareca Gareca Intentaba buscar A Pedro Pasculi Añor Sedeño Pasarela Trocero Viene buscando Ponce Aquí está Daniel Garré Torres Méndez No puede Ponce Ruso Pasculi Antes que Burruchaga Acosta Otra vez Ruso El que gana Es feble Añor Es feble Que le quita A Néstor Clausen Y a el lateral Para el equipo argentino Canal 9 Transmitiendo Desde el estadio Pueblo Nuevo En la ciudad de San Cristóbal Estado de Táchira Venezuela Primer partido Grupo número 1 Eliminatorias Del campeonato del mundo Buscando México 86 La Argentina 1 Venezuela 1 Garré Buscaba Maradona Ponce Garré Burruchaga Ruso Garré Burruchaga Garré No puede Pasculi Carrero Antes que Maradona Méndez Se fue esa pelota Con diferencia horaria En Bogotá Por este mismo grupo Van a jugar Colombia Y Perú 24 minutos Para que termine El primer tiempo Es lo que falta Ruso Se proyecta Clausen Viene Néstor Campos El que pica Es el número 10 Añor Daniel Pasarela Clausen Viene buscando Ponce Burruchaga Juega con Gareca Acompaña Pasculi Llegando Maradona Sigue Ricardo Tenía la pelota Diego Maradona Absorbido por la marca Tirado muy arriba Y creándole la disyuntiva Al equipo nacional ¿Le damos la pelota O no le damos la pelota Porque está marcado? Marcelo Araujo Allí está Klausen Allí está Klausen Maradona Maradona Con el Carrero Lo había desplazado El árbitro Entiende que no hubo infracción Campos Añor Añor Con Klausen Tiro libre Nuevamente Para el equipo Que dirige Carlos Bilardo Pasarela Klausen Pasarela Klausen Otra falta De Bernardo Añor Va buscando El área venezolana Ricardo Gareca Paculi Ponce Llega también Burruchaga Maradona Gareca Gare Sigue Gare Maradona Para Gare Torres Gare Llega Ponce Sánchez Ponce Sigue Ponce Cedenio El 7 También marcando La pelota es Para el equipo Argentino Mientras sube Al área venezolana Pasarela También lo hace El stopper Esta tarde Trocero Buscando el segundo gol El equipo Argentino Acomodó Ponce Burruchaga Que pasa Ponce Antes que Pasarela Torres Añor Con el Trocero Infracción De Enzo Recién hacía Referencia Marcelo A la posición De Trocero Definiéndolo Como stopper Al jugador De Independiente Y es un stopper Muy particular Enzo Trocero Ya que al no Tener un hombre Definido de punta El conjunto Venezolano Flota En la zona Central De la saga Argentina A pesar de que Pasarela Juga más retrasado Y es el libre Pero no es un stopper Tradicional Esta tarde Enzo Trocero Así es Fernando Niembro Acomoda Para el tiro libre Campos Cedeño Está esperando Como último Hombre Campos Pasarela Saltaba Junto a Ponce Allí Estaba Méndez Torres Cedeño Torres Se fue Esa pelota Allí Al lateral Burruchaga Pasculi Lo busca Ricardo Gareca Había cerrado Torres Allí la tiene El 9 Feble Sigue Feble Filiol 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 Y en esa jugada Quedó clarita Cuál es la posición De Trocero En la cancha Y por qué No es un stopper Fijo De los tradicionales Un stopper Fijo Tradicional Tendría que haber Estado encima De ese número 9 Si le tira Muy atrás Lo pierde Trocero Que no lo va a buscar Y permite ese movimiento Con desplazamientos amplios Del jugador venezolano Burruchaga Gareca Falta Tiro libre Para el equipo argentino Maradona Gareca Pasculi Pasarela Ya en el área Venezuela Frente a la pelota Burruchaga Burruchaga Pasarela Ahí cerca de alto Tiene la iniciativa El equipo argentino Domina la pelota Por momentos Los espacios Que se reducen A medida Que se va acercando A la valla De Baena Pero hasta aquí No es Una tarea Contundente Es cierto Ha tenido más oportunidades Que Venezuela Pero No ha sido Netamente Superior Al equipo local El conjunto de Bilardo Por lo menos hasta aquí Trocero Burruchaga Ponce Se revaló Pasculi Tocó igual Diego Casi se desnuca Carrero Falta de ese Deño Tiro libre Para el equipo argentino Maradona Enzo Trocero Que no alcanzaba Y se viene a Neor Falta de Russo Tiro libre Para el equipo Que dirige Walter Roque Se lo nota perdido Trocero en la cancha Adelantado No definiéndose Otra vez Torres Y nadie marca El remate De quien fue El autor del gol Del empate Vino muy solo El lateral derecho Garré había ido Con febles Era marca de Ponce Tuvo la oportunidad De rematar Esta vez Sin la fortuna Del comienzo del partido Pasarela Trocero Se viene Gareca A Neor Que no puede Gareca Garré Gareca Tocaba Aldrúbal Sánchez 25 años Tiene este Número 5 De Venezuela En el ingreso El zurdo De Ferro Oscar Garré Maradona Con el carrero Maradona Buscaba Paculi Klausen Klausen Ruso De Largo Silva Méndez Ruso Baena Campos Gareca Anion Klausen Klausen Burruchaga Gareca Pasculi Se va Pedro Rechazaba Simonelli Ponce Con él está Torres Ponce Para Diego Vamos Diego Hay tiro De esquina Desde la izquierda Para el equipo Argentino En la ejecución El número 8 Jorge Burruchaga Poblando El área Venezolana Maradona Gareca Paculi Trocero Pasarela Y Garré Burruchaga El arquero Que no puede Paculi Tampoco La pelota Que llega Combiada Combada Sobre la valla De Baena Que sale a buscarla Con Su mano No alcanza A controlarla Y Pasculi Se pasó Para No sé si Tranquilidad O nerviosismo De algunas Emisoras Argentinas Queremos decirle Que hay Algunas Radios De nuestro País Que tienen Inconvenientes En su Salida Y no pueden Llegar Por supuesto Con la Claridad Que Un esfuerzo De este Tipo Merecería Son Radios De la Capital Y del Interior Del País Menos De 15 Minutos Restan Para que Termine Este Primer Tiempo Maradona Y Torres Han Hecho Que Por Ahora Este Partido Este 1 1 Luchaba Oscar Garré Con Pedro Feble Ahí Lateral Para El Equipo Argentino Les Recuerdo Junto A Bilardo En El Banco Nery Pumpido José 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 Luis Brown Ricardo Justi Alberto Mársico Y Jorge Valdano Allí está Pasarela Ruso Ruso Gareca Se viene Clausen Por la Derecha Andes Añor Cedenio Ruso Gareca Maradona Apariciones aisladas De Diego Que han creado Situaciones Sobre la Valla De Baena Pero Cuando Diego Se arrincona Como delantero Y pierde Movilidad No hay Quien lo Reemplace En ese Rol De Conducir Al Equipo No Alcanzó Dimensión Todavía Jorge Burru Chaga Esa Por lo menos Gareca Acompaña Pasculli En la Izquierda Llega Maradona Allí está Diego Ahí se Proyecta Burru Chaga Llega Burru Burru Chaga Burru Chaga Cedenio Rosero Había Posición Adelantada De Ricardo Gareca Corresponde Tiro Indirecto Para Venezuela Y allí En esa Posición En la Que salió Recién El pase Para Burru Chaga Tendría Que Ubicarse Diego Maradona Es Cierto Con Una Marca Molesta Que No Es Ruda Encima Pero Demasiado Volcado A la Ofensiva Sin Participar En El Juego Con Lo Vital Con Lo Fundamental Que Es Diego Para La Estructura Del Equipo Nacional Ahí Le Va A Pegar César Baena Un Metro Noventa Mide El Arquero Venezolano Se prepara Pasarela Ahora Ruso Carre Antonio Torres Marcador Lateral Derecho En Este Ingreso Para El Equipo Local Viene Buscando Cedenio Cedenio Filiol 30.000 Espectadores En Estadio Pueblo Pueblo Nuevo Con Una Visión Realmente Espectacular La Tribuna Que Tienen Ustedes En Imagen Está Por Delante De La Precordillera Venezolana Maradona Clausen Ya Llegó Gareca También Pasculi Ruso Marca Méndez El Que Gana Es Feble Ahí Tiro Libre Para El Seleccionado Local Es Un Dominio Sin Sorpresa Del Equipo Argentino Sin Velocidad En Una Zona Fundamental De Tres Cuartos De Cancha Hacia Arriba Allí Estaba Méndez Cedenio Torres Viene Buscando Simonelli Sigue Torres Méndez Rechazaba Néstor Clauser Ponce Se Rebala Maradona Carrero Pasarela Gareca Desde atrás Llega Sánchez Basculi Ya Llegó Cedenio Ponce Burruchaga En Ingreso Torres Lo Busca A Pedro Feble Ponce Trocero Trocero Intitud Ahora La tarea Es Opaca Del conjunto Que Dirige Bilardo Méndez Ruso Maradona Maradona Con él Estaba Sánchez Torres Klausen, no puede Méndez, Russo, Burruchaga, Sedeño tocaba desde atrás Maradona, llegaba Torres y ahora Nelson Carrero, Torres, hay infracción sobre Feble, tiro libre para Venezuela. Fue fuerte la falta de Oscar de Garré, que se fue con su puntero, o con el hombre que iba a recibir la devolución, y para no perder en el 2-1, estiró su mano, volteándolo al jugador venezolano. Esto provoca la reacción, por supuesto, de los compañeros del número 9 Febles, Marcelo Arauzo. Ha ingresado un auxiliar para asistir al número 9 de Venezuela, Pedro Feble. Méndez, Añón, Sedeño, y ahora se incorpora Feble al área argentina. Torres juega con el offside, esa es la posición que ustedes ven de Añón, tiro indirecto para la Argentina. Debemos apuntar a la audiencia de Canal 9, que han sido muchas las dificultades para que las emisiones de nuestro país, de las radios y hasta de nuestra propia televisora, pudieran llegar sin inconvenientes a la Argentina. Inconvenientes en la salida de nuestro circuito, en el comienzo de nuestra transmisión, no permitió que se escucharan las estrofas del himno venezolano. Por supuesto, antes de aquella imagen del cantante argentino radicado aquí en Venezuela, se escucharon las estrofas del himno nacional venezolano. Pero han sido muchos los problemas de audio que ha tenido la sociedad de emisión que hay aquí en San Cristóbal, para poner al aire las transmisiones internacionales que se generan en este estadio de Pueblo Nuevo. Ricardo Gareca, Maradona, con el carrero, sigue Maradona, lo busca Apaculi, había rechazado el jugador Acosta. Klausen, Ruzo, había rebotado la pelota, perdón, pelota, en Añor. Ruzo, Ponce, allí está Cedenio, Pasculi, desde atrás tocaba Sánchez. Maradona, Maradona, Sánchez. Daniel Pasarela, lo busca Klausen. Añor, Klausen. Ruzo, Añor, Ruzo, Añor. Klausen, desde atrás marca el jugador Carrero. Maradona, Carrero. Burruchaga, Gareca. Ruzo, Burruchaga. Ponce, se proyecta Garré. Antes, Antonio Torres. Y vamos a ingresar en los últimos cinco minutos del primer tiempo. Feble, Añor. Pasarela. Maradona. Campos. Añor. Se fue esa pelota. Hay jugadores que no rinden en el equipo argentino. Y es tal el desconcierto en el equipo de Bilardo en este momento, que hasta por momentos pierde precisión Diego Maradona. Ponce. Ruso. Trocero. 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 Basculi. Burruchaga. Klausen, Burruchaga. Ponce. Ruso. Luchaba Méndez. Allí está Sánchez. Feble. Klausen. Trocero. Ponce. Ponce. Ruso. Maradona se viene hacia la derecha. Aquí está Diego. Vamos, Diego. Burruchaga. Falta de Nelson Carrero. Tiro libre para el equipo argentino. Fernando Niembro. Una nueva posibilidad con una pelota quieta, pero falta imaginación en el conjunto nacional. Falta inteligencia para aprovechar el dominio que se tiene de la pelota y del terreno ante un conjunto limitado que se resume a esperar y a pretender salir en contraataque. es sin velocidad, sin sorpresa, sin velocidad, sin sorpresa, lo del conjunto argentino. Burruchaga. Maradona, a la izquierda, a la izquierda de la pelota, a la derecha está Maradona, frente a la pelota, Daniel Pasarela. Daniel Pasarela. Daniel Pasarela, 1 a 1 el partido por ahora. Sobre la izquierda de Baena, un gol clave por un montón de motivos, porque estamos a tres minutos del final del primer tiempo y porque era el instante de más desconcierto del conjunto nacional que no jugaba bien. Maradona, otra pelota quieta y otra pelota quieta y la posibilidad, esta vez en la efectividad de Daniel Pasarela. Allí está Maradona, acompaña a Gareca a la izquierda, aquí Ricardo, vamos Gareca, llega Burruchaga por la derecha, Ruso, acompaña a Klausen, aquí está Néstor. Burruchaga, levanta la mano Gareca, había rechazado, Acosta, Pasculi. Maradona, Maradona, Carrero, Sánchez, Torres, Méndez, Sánchez, Anión, tocaba desde atrás Ruso, Trocero, Campos, Maradona, Carrero, Torres, Pasculi, Ponce, Gareca, Burruchaga, vamos Burru. Maradona, 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 se acerca para la marca Carrero, sigue Maradona, lo busca Burruchaga. Nadie, dentro del área, en el medio, con tranquilidad, Pedro Acosta. Pasarela, Klausen, Ponce, Trocero. Allí está el zurdo, jugador de Independiente, Pasculi, que no puede, Acosta, Trocero, Ponce, llega Klausen. Klausen, el rebote, en Campos, y hay tiro de esquina, desde la punta derecha, para el seleccionado argentino. Maradona, que está ganando por 2 a 1, le va a pegar José Daniel Ponce. En el punto del penal se ubica Angareca, un poco más adelante Maradona, viene buscando Burruchaga como último hombre, está Pasculi. Ponce, Burruchaga, Ponce, estamos llegando al final del primer tiempo. Burruchaga, ha terminado el primer tiempo. La Argentina con goles de Maradona y Pasarela, le gana Venezuela, gol de Torres, por 2 a 1. Ponce. Ponce. Torres, está buscando Márquez, marcaba Klausen, Ponce, Pasarela. Ahí estaba Oscar Garré, junto a Pedro Feble. Me recuerdo, Pumpido, Brown, Justi, Marci, Cobaldano, los suplentes, en el equipo argentino. No le rindió a Roque, en la medida que esperaba, William Bender. Hasta aquí señalado, como el mejor jugador de este equipo venezolano. Se perdió en la mitad de la cancha, no pudo ser el eje del equipo, y se decidió por su reemplazo. Gareca, estaba luchando el jugador a costa. Pasculi, Gareca, 1 minuto 10 segundos, del segundo tiempo, 2 a 1, gana la Argentina. Ponce, Gareca, Torres en la marca. Gareca, se le terminó la cancha. Ahí, saque de Arco. Sobre Maradona, los venezolanos no cambian. El marcador es favorable a la Argentina, por 2 a 1. Ellos igual mantienen la marca de Carrero sobre el capitán del conjunto nacional, que sigue, en estos primeros minutos del partido, jugando bien arriba. Casi como centro delantero. Allí está el número 7, Douglas Cedenio. El lateral es para el equipo que dirige Bilardo. 104 metros de largo, 74 de ancho, son las medidas de la cancha de este estadio Pueblo Nuevo, en la ciudad de San Cristóbal. Ruso, Ponce, Kausen, se acercaba para marcarlo Márquez. Pasarela, se viene Pasarela, Márquez quiere tapar su salida. Se proyectaba aquí Oscar Garré, con él Torres. Nuevo lateral para el equipo argentino. No, para venezolano, dice el señor Cardelino. Nuestro agradecimiento para Radio Caracas de Televisión, para CanTV, para Siba y Entel en la Argentina, por los ingentes esfuerzos y permitir la puesta en el aire de esta transmisión de Canal 9 de Buenos Aires, República Argentina, desde Venezuela. Nada que ver con el comienzo del partido. Fue muy rápido, cambiaban ataque por ataque argentinos y venezolanos en el inicio de este partido inaugural de las eliminatorias 86. En el segundo, todo es lento, más pensado, más tranquilo. Ponce, el que tapa la salida es Pedro Feble. El que molestaba era Márquez también. Allí estaba Ruso, Gareca, Maradona. Sigue Diego, desde atrás Carrero. Burruchaga, se iba a trocero. Pasculi. Lo tomaba el número 5 Sánchez, a costa con su arquero César Baena. Uno podría respetar el criterio de Bilardo de jugar sin punteros. Lo que uno debe exigirle a este seleccionado nacional es que se ocupen los espacios por los laterales. Cosa que no ha ocurrido en la primera parte, tampoco en lo que va del segundo tiempo. Es cierto, poco tiempo. Pero Argentina tiene que abrir mucho más la cancha y no centralizar tanto el juego. Pasarela. Pasarela. Ocargarré. Pascule. Torres. Lateral para la selección de Venezuela. Maradona a los dos minutos, Torres a los nueve, Pasarela a los cuarenta y dos. Han hecho que este partido esté 2 a 1 favorable a la Argentina frente a Venezuela. A las seis menos cuarto de la tarde, hora Argentina, juegan en el Campín. En Bogotá, Colombia y Perú también por el grupo 1. Carré, trocero. Viene buscando Diego. Carrero. Trocero. Maradona. Ponce. Carré. Levanta la mano. Burruchaga. También Pasculi. Están esperando el centro como último hombre. Ponce. Ruso. Se viene Clausen. Allí está Néstor Clausen. Con él, Carlos Campos. Carlos Márquez. Acompaña a Cedenio. Cedenio. Desde atrás. Acosta. Campos. Ahí. Saque lateral para el equipo que dirige el doctor Carlos Bilardo. Clausen. Ponce. No puede Pasculi. Sí, Pedro Acosta. Campos. Carlos Márquez. Junto a él está Néstor Clausen. En el ingreso para Venezuela, el número 6, marcador lateral izquierdo, marca la punta derecha del ataque argentino, Carlos Campos. No alcanza Careca. Se ubica el equipo venezolano. Está tomando conciencia ofensiva. Pedro Acosta. Busca la derecha. Toca mal. Queda para Ponce. Ponce. No se pueden arriesgar estos pases. Vuelve para tampoco este pase de Ponce. Bien. Ahora Acosta de primera hacia la izquierda. Y está lloviendo. A ver si la lluvia es... Marca Clausen. Abajo fue el jugador ruso. Otra vez se la lleva a Campos. Sigue Campos. Allí está Márquez. Márquez, el rebote en Clausen. Campos. El centro de Márquez. Estaba a trocero, pedía en mano. Se la lleva a Costa. El árbitro ha cobrado la infracción. Y hay tiro libre para el equipo argentino. En forma interrumpida ha llovido en estos últimos días. Aquí, en el estado de Táchira. Situación que se reitera, que se repite en este preciso momento. Trocero. Fuera del campo de juego, el número 5 Sánchez. Había cambiado sus botines. Con 10 está Venezuela. Se viene trocero. Sigue Enzo. Pidiendo también. Maradona. Carré. En la marca está Torres. Se resbalaba Feble. Burruchaga. Pasarela. Pascule. Viene Burruchaga. Burruchaga. Saque de arco para Venezuela. Fernando Niembro. Es la primera posibilidad para el equipo argentino en el segundo tiempo. Y no una posibilidad clara. Una llegada ajustada. El toque de Pascule devolviendo a Burruchaga, que remata muy apurado. Continúa haciendo sin vuelo la actuación del equipo nacional, que gana. Y nada más. Ruso, Ponce. Lo busca Pascule. Picó. Habilitado. Acompaña Maradona. Llegó Ricardo Garreca. También Burruchaga. Pascule buscando el tercero a Argentina. Allí está Pascule. Justo, justo. Simonelli. Ahí tiro de esquina. Desde la punta izquierda para el equipo argentino. Buena la posibilidad para el conjunto nacional. E hizo lo que se debe Pascule. Con espacio, es cierto. Con terreno para poder atacar. Pero dándole velocidad a la salida del contraataque del conjunto argentino. Que hasta aquí se adormece en pases anunciados. Que bajan la calidad del encuentro. Allí está para pegarle Ponce. Ponce se levantaba. Pascule que no puede. Ruso. Y ahí saque de arco. En un momento más le acercará a la pelota al arquero venezolano César Baena. Dolorido. Al menos era lo que mostraba. Hace algún instante el jugador que va a buscar sobre la derecha. Ese hombre, el capitán Pedro Acosta. En el camino, Gareca. Cedenio. Campos. Sánchez. Sigue Sánchez. Por adentro, Márquez. Estaba picando. Trosero. Ruso. Pascule. Burruchaga. Carré y Ponce. Acompañan en este lateral. Trosero. Ricardo Gareca. Cuando hemos pasado los 10 minutos de este segundo tiempo. Trosero. Lo busca Maradona. Campilla es Carrero. A ver, Diego. ¡Garré! Simón L. Trosero. Junto a la marca de Añor. Pasarela. Se abre Klausen en la derecha. Y Garré en la izquierda. Aquí Oscar. Ponce. Dolorido se quedó Garré. Ley de ventaja otorga el árbitro. Maradona. Pascule se cerró. Llega Gareca. También Burruchaga. Maradona. Allí está Pascule. Trasel. Campos. En el camino Campos. Se viene Pascule. Hay falta. Tiro libre. Para el equipo argentino. Comienza a aparecer Maradona por la izquierda. Ya no es tan constante el equipo venezolano. Se va entregando en una actitud defensiva. que permite los desplazamientos de Maradona. Acomoda el zurdo Ponce. Por arriba. Y va Burruchaga. Maradona. Gol. Vamos Diego todavía. Gol. Argentino. Diego. Maradona. A los 12. La Argentina. 3. Venezuela. 1. Allí está. El envío. La llegada de Maradona. El cabezazo hacia abajo. Un arquero que no retiene. Y la Argentina que pasa a ganar. 3 a 1. Márquez. Márquez. Cedenio. Campos. El pelotazo es para Márquez. Con él está Enzo Trocero. Ahí lateral para Venezuela. De 3 pelotas quietas. El equipo argentino ha sacado posibilidades para estar por encima de Venezuela. Dos con remates francos. Uno de Maradona. Otro de Pasarela. Uno como resultante de ello. De ese envío que llegó desde la derecha y que aprovechó Maradona para cabecear hacia abajo. Se acerca Ruso a la marca de Campos. Hay mano. Protesta. Miguel. Y hay tiro libre para Venezuela. Y baja Ricardo Gareca. La área chica argentina. También Pedro Pasculli. Para el contraataque se queda Diego Maradona. Le pega Campos. Campos. Márquez. Gol. Gol. De Venezuela. De Venezuela. Gebert Márquez. A los 13.30. El partido ahora. 3 a 2. La Argentina. Por sobre Venezuela. Y de una pelota quieta los venezolanos se ponen a un gol del empate. Se elevó Márquez. Se elevó Márquez. El gol más alto de este equipo venezolano que entró en el segundo tiempo. El que no se elevó fue Enzo Trocero. A sus espaldas ingresó Márquez. El cabezazo. Y ante un estático, Ubaldo Matildo Filiol pone el partido 3 a 2. Renace el aliento para Venezuela en las tribunas y plateas de este estadio Pueblo Nuevo en la ciudad de San Cristóbal. Pasculli. ¡Pasculli! Ahí saque de arco. Los dos goles sacaron de la fiesta al partido. Porque el equipo nacional, el equipo argentino, tenía la pelota. Venezuela anunciaba cada pase. Hacía muy lento su desarrollo. Los dos tantos conmovieron al partido. Y ojalá le permitan mejorarlo. Borruchaga. Posición adelantada de Maradona. Tiro indirecto para Venezuela. Estamos llegando a los 15 minutos del segundo tiempo. Venezuela 2. La Argentina 3. Nicolás Simonelli le alcanzaba la pelota a Pedro Acosta. El derechazo del capitán venezolano. Cabecea nuevamente Márquez. Trocero. Y ahí lateral. En el ingreso para Venezuela, Carlos Campos. Cabecea nuevamente Márquez. Cabecea nuevamente Márquez. Anión. Trocero. Gareca. Otra vez. Con las manos Campos. Anión. Con él está Néstor Clausen. Clausen. Pasarela, Apura, Márquez Son los inconvenientes que se le plantean a un libero que es zurdo Cuando tiene que ir a cerrar sobre su derecha Campos Márquez, Trocero Simonelli Ponce Con él está Sedeño Torres Maradona Resbaladizo el campo pesado en este momento Vieron cómo se fue esa pelota Nicola Simonelli Sedeño estaba llegando El número 9, Pedro Feble Se apura Filiol Y ahí tiro de Gina Desde la derecha para Venezuela Sube al área Argentina Pedro Acosta Empujado a Márquez Ahora sí Filiol El último gol del conjunto venezolano Hizo cambiar los roles en el partido Quien ataca ahora, quien tiene la iniciativa del partido Quien domina es el conjunto venezolano Se ha retrasado el conjunto de Bilardo Marcelo Araujo Trocero Trocero Carre, Trocero Bruchaga Carre, garre, garre Carré Nuevo lateral para Venezuela Torres en ese ingreso Cerrado Carre, carre, garre Ahí saque de arco Hay jugadores argentinos perdidos en la cancha No aparece Burruchaga Se esfuerza Ponce Pero no puede ser eje Maradona Estacionado Arriba Aporta poco Gareca corre Ruso Trata de equilibrar con su esfuerzo en la mitad de la cancha La imagen del conjunto argentino Es la de un equipo desordenado Gareca Burruchaga Maradona Cubría Acosta Y aquí está Torres Viene buscando Márquez Antes Pasarela Maradona Burruchaga Gareca Torres Acosta Gareca César Baena Acosta Tapa la salida Burruchaga Baena Alto Fuerte y lejos No alcanzaba Trocero Tampoco Carré Allí la tiene Sedenio Filiol Otro concepto de nuestro comentarista aquí en Venezuela Fernando Niembro Va a entrar Alberto Márcico en el equipo argentino Está necesitando el conjunto nacional El que dirige Carlos Bilardo De alguien que tenga la pelota Que pueda encontrarse con Diego Maradona Que pueda asumir su rol Este marcado No pudo en ningún instante del partido Ser el conductor del equipo Perdido Burruchaga Sin potencia Ponce Márcico puede darle la seguridad en el traslado al equipo argentino Que está necesitando Yo le diría casi imperiosamente en este momento En el ingreso Garre En 20 minutos Del segundo tiempo Venezuela 2 La Argentina 3 Maradona Sigue Diego Gracias Carrero Sigue Leño Llegaba Torres Hay tiro de esquina Desde la izquierda Para la Argentina Le va a pegar Burruchaga Sube Pasarela Burruchaga Empujaba Pasarela Y cabeceaba Acosta Hay tiro de esquina Desde la derecha Es lo que marca El uruguayo Cardelino Árbitro del partido En la ejecución El zurdo José Ponce Se va a producir la variante En el equipo argentino Se va a ir Ricardo Gareca El delantero de River Plate Va a entrar Alberto Márcico Aisenias de los jueces de línea Felipe y la Rosa Para permitir La salida de Gareca Y el ingreso Del número 16 Márcico Ponce Troxino Y saque de arco Los inconvenientes Que crea El equipo argentino Con esos envíos De derecha O de izquierda Ante un débil Fondo venezolano Con un arquero Dubitativo Y con zagueros Que no se animan A poner el cuerpo Y rechazar Siempre gana De los argentinos Acosta Acosta Carrero Carrero No puede Ponce Sigue Carrero Viene buscando El 10 señor Carrero Carré Trocero Ponce Buscaba Márcico Allí estaba Sánchez Márcico Carrero Y Carré Ponce Torres Carrero Márcico Maradona Pico Pasculi Márcico Lo busca Diego Se terminó la cancha Y ahí saque de Arco Apareció con más velocidad El equipo argentino En el primer encuentro Maradona y Márcico Que falló Que no prosperó Después de la salida De Márcico Para Diego Maradona Pero En este primer encuentro Hubo más velocidad En la salida Para Venezuela El capitán Acosta Tapa Pasculi Se prepara Trocero Junto a Márquez Que se cayó Es Márquez Y el que la tiene ahora Es Filiol Con los marcadores De punta Ocupados Precisamente en eso En marcar Clausen Y Garré El equipo argentino No aprovechó Laterales en ataque Tampoco ha ocupado Los espacios En lo que va Del segundo tiempo En esa zona De la cancha Márcico Ponce Desde atrás Trataba Torres Y también Cedenio Ruso Clausen En la derecha Está acompañando Maradona Diego Clausen Está pidiendo Ruso Ruso Se viene Trocero Aquí está Enzo A ver cómo le pega Vamos Enzo Enzo Llega Pasculi Recupera Baena El arquero Es una invitación Lo fue En el primer tiempo Para Maradona Para Pasarela Para cualquiera Que se animó Rematando de media distancia Ahora Con el campo de fuego Mojado por la lluvia Es Casi una carta Del equipo argentino Ponce Borruchaga Está marcando Cedenio Ruso Aquí está Alberto Márcico Llega Garré Traselva Márquez Sigue Garré Marca ahora De frente Torres Simonelli Garré Campos Obstruye Borruchaga No puede Clausen Trocero Le deja la pelota A Pasarela Márcico Ponce Trocero Sánchez Estaba pidiendo El pase de Cedenio Allí está Sánchez Pero hubo infracción Advertencia Para Douglas Cedenio De parte Del señor Cardelino Más que advertencia Es Amonestación Maradona Carrero Feble Carrero Feble Allí está Campos En un momento más Ingresará Maldonado Ídolo De la gente local En el equipo de Venezuela Sánchez Klausen Cedenio Márquez En la marca estaba Garré Cubre Pasarela Saque De Arco 25 minutos 32 segundos Del segundo tiempo Venezuela 2 La Argentina 3 Grupo Número 1 Eliminatorio Para la Copa del Mundo De México 86 17 horas 45 minutos Hora de la Argentina En el estadio El Campín En Bogotá Jugarán Por este mismo grupo Colombia Y Perú Trocero Lo busca Maradona Ahora marca Campos Ahí Llegó Klausen De largo Carrero Burruchaga Mársico Viene Ponce Aquí está Ponce Mársico Pide Diego Lo vio Aquí está Diego Campos Klausen Se resbalaba Pasculli Había posición adelantada Tiro indirecto Para Venezuela Es bueno subrayar Destacar La marca de Carrero Sobre Digo Maradona Fundamentalmente Por la limpieza De procedimientos Del jugador venezolano Jamás recurrió A las malas artes Para pararlo A un Diego Que no apareció En la dimensión Por ejemplo Que le vimos En Buenos Aires Ante Chile Ponce Burruchaga No alcanzaba Torres Acompaña Pasculli Pico Marresico Sigue Burruchaga Hubo mano Intencional Dice Cardelino De Jorge Burruchaga Corresponde Tiro libre Para Venezuela Mientras se prepara Como habíamos anticipado Carlos Maldonado Para ingresar En Venezuela Maldonado es uruguayo Y fue nacionalizado Venezolano Hace siete días Para que pueda participar De esta eliminatoria Frente argentinos Colombianos Y peruanos Pasarela Viene buscando Ponce Aquí está Ponce De largo Se fue Feble Mársico Burruchaga Ruso Garre Maradona Pasculli Último en tocar La pelota Torres Nuevo tiro De esquina Desde la izquierda Para el equipo Argentino Carlos Maldonado Con el número Dieciocho Reemplazará Al siete Cedenio Burruchaga Rechazaba El jugador Sánchez Que cubría El primer palo Era el ingreso Para el equipo Argentino Oscar Garre El taquito Fue de Burruchaga Maradona Otra vez Carrero Carre Maradona Maradona Rechazaba Acosta Carrero Márquez Añor Falta Y tiro libre Vamos a ingresar En los últimos 15 minutos De este partido Se viene Simonelli Maldonado Clausen Bien Néstor Márcico Clausen Ruso Pasarela Canal 9 Transmitiendo Desde el estadio Pueblo Nuevo En la ciudad De San Cristóbal Estado de Táchira Venezuela El partido Donde la Argentina Le gana al local Por 3 a 2 Y no mejora Y no mejora la actuación Del equipo Argentino Por momentos Es el que tiene La pelota El que tiene La iniciativa El que domina Las acciones Pero no inquieta A Baena Es desordenado Incoherente Sin precisión Y sin aparecer Alguna de sus figuras Alguna de sus Individualidad Ponce Bruchaga Está recibiendo Márcico Añor Hubo infracción Albeto Márcico Tiro libre Para el equipo Argentino Acomodó José Daniel Ponce Pascuri Maradona Márcico Buscando posiciones Ofensivas Le va a pegar Daniel Pasarela Se va Ponce Arriba Se abre Clausen Maradona Otra vez Diego Márquez Sánchez Jugaba Con Carrero Último En tocar La pelota Había sido Torres Carré Pascuri Está Cubriendo Pedro Acosta No pudo afirmarse Pascuri Recién En esa acción Pero tampoco Pudo afirmarse Como delantero Clásico Goleador Del fútbol Argentino En las oportunidades Que le ha entregado Carlos Bilardo Ha fallado En esta presentación Pedro Pascuri La infracción Fue de Añor Sobre Clausen Tiro libre Acomoda El propio Marcador de punta De independiente Pasarela Ponce Recibiendo Clausen Corre Corre Mársico Gana Sánchez Acosta Torres Con su arquero César Baena Prepara Enzo Trocero Lo está marcando Márquez Cubre El once Nelson Carrero Simonelli Acosta Otra vez Baena Tiene dificultades Tiene dificultades El equipo Venezolano Sabíamos De su Escasa capacidad Como equipo Y también De la poca jerarquía Individual Que tenía A pesar de ello Su actuación Es más que decorosa Ante Este Desteñido Equipo Argentino Fundamentalmente Por el marcador Está allí A un gol Del empate Con las manos Clausen Pasarela Enzo Trocero Filiol Sigue lloviendo Y con bastante Intensidad Alto y fuerte Filiol Ante que Pascuri Torres Lateral Para el equipo Argentino Garri Pasarela Está apurando Márquez Filiol Qué peligroso Es dejar pasar Esa pelota Con el estado Como está El campo de juego Mojado Y muy desparejo Un pique falso Un movimiento Más rápido De la pelota Picando velozmente Pudo haberlo dejado Desairado A Daniel Pasarela Se me ocurre Que en cualquier momento Va a ingresar Valdano En el equipo Argentino Por lo menos Hubo movimientos Allí está Ahora sí Valdano va a entrar En el equipo Argentino Hubo movimientos Del jugador Del Real Madrid Para ingresar Al campo de juego Ponce Demora Ponce Estaba en posición Adelantada Maradona Pica Clausen Cubre Pedro Acosta Ahí saque de arco Se acerca José Luis Brown Al Lugar donde Está ubicado La gente De la Confederación Sudamericana De fútbol Para buscar El número Que indicará El jugador Argentino Que se retire Es Pedro Pasculi El cartón Lleva El número 11 Pasculi Lo persigue Maldonado Maradona No alcanzaba Burruchaga Añor Tratando de iniciar El contraataque Campos Sigue Campos No puede Ponce Sánchez Se viene Torres Aquí está Torres Ya sabemos Que le pega fuerte Torres Yo sé Ante una fuerza Superior Uno se imagina Que otro Podría hacer El resultado En contra De la Argentina Después De lo que Hemos observado Hasta aquí Un equipo De muy pobres Recursos El de Carlos Bilardo Esta tarde Aquí en Venezuela No apareció Como equipo Tampoco Lo salvaron Las individualidades La fuerza De Venezuela Es menor Si el oponente Hubiera tenido Otro poderío Quizá Estaríamos hablando De otros resultados Trocero Piliol Y los venezolanos No vienen A buscar La salida Del equipo Argentino Piliol No alcanzaba Mársico Maradona Persiguiendo Acosta Acosta Allí está Carrero Treinta y seis minutos Y medio Del segundo tiempo Ruso Mársico Maradona Burruchaga Valdano No alcanzaba Oscar Garret Apenas Un par de encuentros En el comienzo Cuando ingresó A la cancha Mársico Con Maradona Y con Burruchaga Después El jugador De ferrocarril Oeste Se hundió En la chatura General Que invade El equipo Argentino Pedro Acosta Se prepara Trocero Ponce Valdano Mársico Sigue Mársico Valdano Se vino A la derecha En la marca Está Campos Ahí lateral Para el equipo Argentino Valdano Aparece En otro ritmo Recién Cuando le tocó La pelota Mársico Este exageró La salida De su pase Cuando el jugador Del Real Madrid Le estaba pidiendo La apertura Sobre la derecha Acelerar el ritmo Que es lo que Necesita Argentina De tres cuartos De cancha Allá arriba Ahí está Mársico Maradona Atrás El Carrero Se acerca También Maldonado Cubre Carrero Ahí saque De arco Para Venezuela Le pega César Baena Carlos Campos Otra vez Otra vez con su Arquero Carré Junto a él Saltaba Bernardo Añor Lucha feble Ponce Valdano 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 Ruso Burruchaga Mársico Valdano Burruchaga Mársico Ruso Mársico Maradona Valdano Y salía A romper Simonelli Rebotó En el argentino Y el lateral Es para Venezuela El mejor jugador Argentino En esta actuación Sin luces Ha sido el marcador Clausen No ha fallado Es cierto que pasó Poco al ataque Obligado Por hombres que se tiran Por su sector Pero no falló Se mostró firme Como en los últimos partidos Siendo sin duda El valor más alto Del equipo de Bilardo El lateral Ahora favorece Al equipo argentino Garré Cubre Pasarela Afiriol Oscar Carré Trocero Burruchaga Ponce En el camino Quedaba Torres Llega Acosta Acosta Sánchez 40 minutos Del segundo tiempo Trocero Picaba Valdano Ahí Saque de arco No, perdón Posición adelantada De Valdano De ahí este indirecto Que ya ejecutó Simonelli Feble Brasile 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 Clause La compañía Márquez Clause No puede Feble Burruchaga Márquez Márquez No pudo Campos Sigue el veto Maldonado Y lateral Y lateral Para Venezuela Y este será un final Con mucha pena Y con poca gloria Carrero Carrero Carré En el ingreso Para Venezuela Para Venezuela Acosta A Neor El rebote En eso Trocero 41 minutos 37 segundos A Neor Va el dano Que rechazaba Completa Ponce Allí corre Carrero Se va a acercar Maradona Maradona Desde atrás Torres En este momento Restan 3 minutos Para que termine El partido Ponce Maradona Carrero Y nuevo lateral Para el equipo Argentino Ponce Maradona Infracción Desde atrás Cometida Por el otro Número 10 Bernardo A Neor No sube Pasarela Tampoco Trocero Le va a pegar Ponce Se acerca Burruchaga Y también Maradona Mársico Valdano En el área Venezolana Se acerca También Carré Y Ruso Maradona Ponce 43 minutos Valdan Dos Carrero Valdano Carré Sigue Carré Pide Ponce Ponce El que marca es Torres Hay saque De arco Un minuto 30 segundos Para que termine El partido Y opina Por Canal 9 Fernando Niembro El triunfo Sirve nada más Que para la estadística Para decir Comenzamos La eliminatoria Tenemos dos puntos El equipo Ah no El equipo aquí no estuvo Marcelo Arauz Acosta Simonelli Pasarela Último 30 segundos Campos Campos Márquez Marca Clausen Tiro De esquina Favorable A Venezuela 44 minutos 47 segundos Del segundo tiempo La Argentina 3 Venezuela 2 Le va a pegar Campos Unicombre En la barrera Márcico Todo Argentina Defendiendo Borruchaga Nuevo tiro De esquina 10 segundos De juego Adicionado Al regimentario Otra vez Campos Campos Sale Villar 30 segundos Adicionado Al reglamentario Y en estos momentos El primer partido Grupo número 1 México 86 Dos puntos Para el seleccionado Argentino En el primer tiempo A los 2 Diego Armando Maradona Empató A los 9 Antonio Torres Aumentó Para la Argentina A los 42 Del primer tiempo Daniel Pasarela En el segundo tiempo A los 12 Diego Armando Maradona Descontando Los 13 El resultado final Venezuela 2 La Argentina 3 De la Argentina A los 2 De la Argentina ¡Gracias!